Mi primera amiga fue una recoña Bueno, todo se remonta a cuando Nancy era una pulga No te creas muy alta ahora, Nancy Bueno, más pulga Digo mi primera amiga porque es el primer nombre de amigos que recuerdo No porque mi vida social de chiquita fuera nula O sea, no como ahora Bueno, el caso cuando era chiquita Vivíamos en un barrio caliente de Bogotá Y no en el buen plan, sino en el mal plan Gaminería por todo lado, droga por doquier Asesino Ya saben, pandillas y todo lo feíto que veías en tus novelas Pendejas de adolescente Por favor, ayúdame Mi papá me quiere llevar a París el día de mi cumpleaños Esa no Lo más cercanito, pandillas, guerra y paz Nunca lo vi, pero bueno, en algo ha de acertar Era tan horrible que los vecinos del barrio Hacían limpieza después de ciertas horas Que consistían en ir a desvivir Uno que otro delincuente que anduviera mal parqueado O desvivir pandillas El caso, mi mami estaba ya con dos niñas y un bebé en brazos Y sabía hace ratazo que ese ambiente no era el adecuado para la crianza de mis hermanos y la mía Así que hizo todo lo que una mami desesperada haría Amenazó a mi papá O nos trasteamos de este basurero O me das el divorcio Después de un tiempo encontramos un buen barrio Y en este barrio mi mami sí nos dejaba salir a jugar afuera Ahí conocí a mi primera amiga Vamos a ponerle... Lazo Rita Era la niña de enfrente, así que supongo que nos asociamos fácil Lo siento si no recuerdo los detalles de la hermosa amistad Ya que todo se vio opacado por las ratadas que esta mugrosa me hacía Yo estudiaba en las mañanas Como todos en mi casa se iban casi todo el día Pues yo permanecía en casa sola todas las tardes Con la soledad de la casa se dio lo de la semana que me asustaron Pero eso es tema para otro video El caso Como me la pasaba sola era jodidamente aburrido Y Rita me invitaba a jugar Como estaba sola mi mami no me daba permiso Pero digamos que a veces nos pica el insecto de la anarquía Y se me dio por ir a jugar afuera Justo la prima de Rita la visitaba Y a esa niña vamos a ponerle aiko Mira, después de un rato de aburrirnos jugando afuera Se les dio por jugar el divertidísimo juego de encerrarse en mi casa y dejarme afuera Después de rogarles que me dejaran entrar Y ellas riéndose desde adentro Les dije que venía mi mamá Pero por supuesto no me creyeron También deseo haber mentido en ese momento Porque en realidad sí venía mi mamá Ya sabía la puta que me esperaba Pero por fin las hizo salir Y me entró a regañazos a la casa Ya mi mamá sospechaba de la cuestionable educación De los niños del barrio Y en especial de Rita Su mamá era alcohólica Hacía fiestas casi todas las noches Y con policía incluida a la madrugada después de las peleas Pero igual seguía siendo la vecina Y la interacción con sus hijos Y ella era inevitable Ese día parecía que no se habían colado dos niñas a mi casa Sino dos chimpancés Un reguero en la cocina terrible habían dejado Había incluso guayaba a medio comer ¿Quién chuchas? Mastica guayaba Eso es pa' jugo Y aquí viene lo mejor Mi hermano estaba haciendo un juego de bisutería tejida Súper demorado Incluso le había dado migraña del cansancio Y del esfuerzo tan bravo Y desapareció justo después De la visita de los chimpancés Estos mugrosos ¡Qué casualidad! Me vaciaron en mi casa obviamente Y bueno, en ese momento se formó un pensamiento Que me persiguió casi toda mi adolescencia Y es que Puedes tener amigos Pero pues cuida tus cosas Pa' que no te las roben tus amigos Ahí empecé a pensar Que era normal que tus amigos Se aprovecharan de ti y te robaran Y no podía cuestionarlos Porque era mi culpa por dejarme Suena raro, lo sé Es un mal pensamiento Estoy segura Pero explicarán muchas cosas de mis stories Así que mejor lo dejo claro desde ahora Para que no anden en plan después ¡Nancy, date cuenta, maldita sea! Recuerden que era una niña en formación Rita, aparte de que robaba en la tienda del barrio Lo cual llegó a presumirme alguna vez Me robó también a mí En mi casa alguna vez vendimos huevos Y yo ayudaba a atender Hubiera preferido que robara tomando algo calladita Pero creo que hacía estas manipulaciones Para dejarme totalmente humillada Como que a las chicas no les basta con hacer el mal Tienen que destruirte emocionalmente en el proceso Los chicos se cascan y ya Son más prácticos Bueno, volviendo al tema Huevos Resulta que en mi casa vendimos huevos Y un día Rita me dice Nancy, dame cinco huevos Yo se los pagué a tu mamá esta mañana Yo no le creí Pero hizo la de indignarse Y después de un rato le di lo que pedía Porque pues sonaba medio creíble En la noche le pregunté a mi mamá Y efectivamente no vota al pago ¿Saben por qué uno no se junta con mejores personas? Porque no sabes que existen Piensas Esta persona es mi amiga Y no hay más Sobre todo en la mente de una pequeña Nancy Que creía que tenía que conformarse Y acá está la cereza del pastel Me acusaron de un crimen que no cometí Resulta que a veces jugábamos varios niños del barrio Y pues después de aburrirnos de jugar afuera Jugábamos en la casa de alguno Y pues Rita estaba estrenando consola Ya saben, papás divorciados Regalos para los peques Y pues seré sincera El interés tiene pies Y ahí se me olvidaban Todas las ratadas de esta mocosa Para que me dejara ir a jugar a su casa Claro, tan inocente yo no era Estábamos entrando Y era una escalera larga Faltábamos otro niño y yo por entrar Y pues yo iba a cerrar la puerta Así que lo esperé para ser la última en subir Y en eso la Rita se da cuenta Y bajó a la velocidad de la luz A cerrarle la puerta de la cara a este peque Como si hubiera sido lo más normal del mundo Me dice A él no lo invité Y se subió lo más campante Pues yo quedé un poco choqueada Pero pues no era mi casa Así que no iba a discutirlo Nancy fuiste cómplice Les recuerdo que para mí Era normal que mis amigos me robaran Así que un portazo me parecía cariño Perdónenme por no ser una niña Que lucha por el amor y la justicia de los ocho Ahora la faena Unos días después estaba atendiendo el local de huevos Y estaba hablando con Rita En eso llega una señora a describir Que hace unos días Estaba viendo desde su terraza Cómo jugaba su niño Y que una niña grosera Le cerró de un portazo en la cara La entrada a jugar con los demás niños Cómo pudieron excluirlo así Efectivamente gente Era la mamá del nene que se quedó afuera En eso volteó a ver a Rita Porque sabemos quién había sido Pero la zorrita me dejó completamente vendida Se largó la muy perra La señora esta no me dejó hablar Y obviamente que a sus ojos La última niña en entrar había sido yo O sea ¿Quién era la mugrosa que había dado el portazo? Yo No se puso a pensar Que yo no conocía a su niño Y que no era mi casa En fin Yo fui la culpable Y esta doña solo presumía Que su niño ya hablaba inglés Y que era muy inteligente Paréntesis Que hables inglés no garantiza que seas inteligente Solo garantiza que puedes decir estupideces en dos idiomas El caso Su niño era de alta cuna Y ya no lo iba a dejar juntarse con la chuda Y por supuesto Hablaba de mí Se fue feliz porque había defendido a su mocoso Y me dejó con una presión en el pecho Que hasta el día de hoy voy a dejar salir con este video Es bastante terapéutico hacer estos videos En fin La doña no me escuchó Me humilló Y la zorra culpable Se escondió campante Sin tener consecuencias de nada Yo creo que estaba acostumbrada ya Después de un tiempo Y por la gracia de Dios Rita al fin se mudó Y yo fui feliz Comencé a apreciar mucho la soledad Y comencé a fortalecer mi amor por el dibujo Estando solo No hay mucho que hacer Salvo dibujar y leer Bueno Esta fue la historia de mi primera amiga Y mejor ni les hablo de la segunda O de pronto sí Revienten ese botón de likes A ver si me convencen de sucumbir al chisme Estamos hablando gente Saludotes Besotes Abrazotes Y chaitos Vais En el preciso momento En que todo va cambiando para mí En ese instante Te aseguro Que alguna señal te di Pero no me escuchaste Tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil El sonido de mi voz Oh Una mañana te veré llegar Y te pediré que me acompañes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!